Quiero preguntarle a Jocelyn, si ustedes han logrado reconstruir junto a la familia, en base a los testimonios de los vecinos, ¿qué ocurre con tu hermano una vez que recibe ese disparo? ¿Cómo se organiza la ayuda? ¿Qué lo traslada finalmente hasta el centro asistencial? Sí, efectivamente, como dice Josefa, la ayuda que recibió mi hermano ese día fue solo de los vecinos, de los que estaban ahí. Él lo hirieron, cayó y en ese momento cuando lo quisieron ir a rescatar fue muy difícil porque los mismos relatos de las personas indicaban que lanzaron bombas, bombas lagrimógenas y no pudieron acercarse. Entonces ahí empeoraron, aparte ya que mi hermano ya estaba herido de bala, no permitieron que fuera rescatado por los vecinos y ellos ni siquiera se acercaron, o sea, no hubo rescate de ayuda de carabineros, no hubo ayuda de las ambulancias porque ni siquiera podían acercarse. Entonces fue muy difícil el traslado de mi hermano al centro asistencial, al SAR, donde lo lograron llevar al final los vecinos.